Usted no entiende, mijito, que yo necesito recuperar mi casa. ¡Vio! Esta es la solución a todos sus problemas. Bienvenida al Casino Virtual. Quedar viuda, solititica, con un chiquito a cuestas, con la casa hecha leña y llena de deudas. Ah, ves que te dije que era muy buena idea publicitar el potro en las redes sociales. La música, vio. Habla generaciones, leo. Para hablar de vos, me armo de sueños. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletí. La música.